En Managua y Carazo se inició a aplicar la segunda dosis de vacunas contra la COVID-19. Desde muy temprano, ciudadanos acudieron a los puestos de salud autorizados para proceder con la inmunización. Sombra, sentadito, no como otro lado que medio azul. ¿Importante venir a ponerse la segunda dosis? Claro que sí. Es protección para nosotros los chavales el año pasado. La segunda. ¿Cómo está el proceso? ¿Cómo lo ve? Bastante ágil, está bastante rápido. ¿Cuánto tiempo esperó para que le pusieran esta segunda dosis? Aproximadamente como dos horas. ¿Importante venir a ponerse la segunda dosis? Claro que sí. Claro, hay que protegerse. Hay que cuidarse y protegerse siempre. ¿Qué llamado le hace a las personas que dicen todavía no, voy a esperar más tiempo? La verdad es que es importante vacunarse, ¿verdad? La situación que estamos viviendo provoca, ¿verdad? Que vengamos a vacunarnos, la verdad. Porque si no nos vacunamos, no vamos a estar inmunes y la gente va a estar falleciendo. Una característica de esta aplicación de segunda dosis fue que hubo menor afluencia de ciudadanos. En tanto, otros acudían en búsqueda de la primera dosis. ¿Es la primera? Sí. ¿Qué le ha parecido el proceso? Calidad, la atención. ¿Qué requisitos le pidieron para ponerse la primera dosis? A la cédula, sí, de identidad. Preguntaron si padecemos de alguna enfermedad. Es importante eso. ¿Cuánto tiempo más o menos esperó para que le pusieran la vacuna? Una hora solamente. ¿Qué llamado le hace a la gente que todavía no viene a ponerse la primera dosis? No venga a vacunarse. Es importante. Es muy importante, sí. La inmunización para poder continuar con esta lucha, con esta pandemia. Primero me la puse, ahorita viene la segunda, pero dice que hasta el 18 de octubre me toca. ¿Qué le pareció el proceso? ¿Está ágil? Está lento. Vamos a ver el primer día, tal vez en el laxo se compone, poco, más gente, menos gente. ¿Hay que cuidarse? Así es, hay que tomar las medidas. Las vacunas que se están aplicando son Covishield y AstraZeneca para las personas que recibieron su primera dosis entre enero y julio de 2021. Marcos Medina, Noticias 12. 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 Marcos Medina, Noticias 12.